Está llorando, señales de algo. Quiero que le digas a esta misión, a los chibermanos, que nos compartas todo tu sentir, para ti, que es estar de vuelta en chivas, en casa, en familia, en tu ciudad y con tu gente. Quiero empezar preguntándoles, si se acuerdan, lo de imaginar cosas chibones. Y les pregunto si lo recuerdan, porque hay una persona muy especial para ti, que es Don Tomás Balcazar, una auténtica leyenda del campeonesio. Y créanme, créanme, que es el pilar del porqué amo a chivas, el porqué decidí jugar con chivas y el porqué decidí regresar en chinazo. No hay una fórmula para poder decirles cómo se logra lo que se puede lograr en esta vida. Pero lo que siempre aprendí de mis compañeros, de Gofo, de Ramón, Salcido, que estuvo aquí, etcétera, mi abuelo, todas estas leyendas, desde el campeonísimo hasta el equipo que quedé campeón, con Omar Horago, el Gofo y el Venado Arriba. Y luego, con mis compañeros que tuve la fortuna de poder participar mucho tiempo y después el equipo campeón que también tuve muchos compañeros allí. Si chivas se define en algo, es en valentía. Y les voy a explicar por qué. Porque tiene los huevos de jugar con puros mexicanos. ¡Eso cabrón! ¡Eso cabrón! Y me da igual lo que otros saben. Chivas está en otra carrera. Chivas está en la de darle oportunidad a los mexicanos. Oportunidades como esta. Que hay un jugador de fútbol aquí. Y hay tantos mexicanos, tantas personas de todo el mundo, que nos estamos uniendo. Para no nada más celebrar algo. Sino por lo que sabemos que viene. Porque si todo México y partes del mundo siguen hablando de chivas, gane o no gane, es porque chivas siempre ha sido peligroso. Chivas siempre se da grande. Siempre, 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 siempre. Y no hay palabras para agradecerles que hayamos, hayamos hecho historia en haber llegado a un estadio, y uno de los mejores estadios de Latinoamérica, para recibir a un canterán. Ya no sé cómo se llama. Pero segundo, chivas hermanos, entonces se los voy a pedir, porque ahí abajo me recibieron mis compañeros. Chicharito no hubiera podido sin sus compañeros, Chicharito no hubiera podido sin ustedes, Chicharito no hubiera podido por la familia. Porque creo que en nuestro país lo que más hace falta es unión, carajo. Unión, unión. Y vean esto que se generó. Se puede, se puede y se puede. Entonces lo único que les voy a pedir, chivas hermanos, que como me quieren apoyar, a mí me quieren apoyar a otras personalidades, a Lofo, nos apoyen a todos, a todo el equipo. Aquí se apoya a Chivas, y Chivas siempre será la prioridad. Yo me encargo que al equipo no nos levantamos la mano. Pero quiero que por favor sigamos demostrando por qué somos la mejor pincha oficial del mundo mexicano. Porque sí. Porque se apoya. Se apoya en los goles, se apoya cuando se falla en los goles, pero se apoya. Porque Chivas es muchísimo más que un solo partido. Chivas es el club más grande que ha existido y existirá en este pincha país. Los amo. ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Chicharito Núñez! ¡Al solo por tu encarce! ¡Adiós! 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 Señores... Ahora la barra haciendo lo suyo, ¡vean nomás! ¡Vean nomás, señores, lo que está saliendo por allá! ¡Vean nomás! ¡Vean nomás, señores! ¡�iss un bienvenido! ¡Ahí está! Un regalo de esta visión al señor ¡Dale, rebaño! 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 ¡Dale, rebaño ¡Gracias! ya no más señores ya se va ahora sí don Cicero